Soy la bebita de mi papá Soy la bebita de mi mamá Soy la bebita de María Isabel De Cruz Arcelia y Sergio también Soy la bebita de mi papá Luces, caricias y hace mamá De mis alimentos pendientes está Me trajo en su vientre ¡Qué felicidad! Bebita soy papá Bebita, bebita soy mamá Bebita, bebita soy papá Bebita, bebita soy mamá Susana me llamo yo Mi papá me presentó Como al niñito Jesús La escritura se cumplió Susana me llamo yo Mi papá me presentó Como al niñito Jesús La escritura se cumplió ¡Qué felicidad! Ustedes me llamo yo Soy la bebita de mi papá Soy la bebita de mi papá, soy la bebita de mi mamá, soy la bebita de María Isabel, de Cruz Arcelia y Sergio también. Susana me llamo yo, mi papá me presentó como el niñito Jesús, la escritura se cumplió. Susana me llamo yo, mi papá me presentó como el niñito Jesús, la escritura se cumplió. Susana, 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 Susana. Susana, 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 Susana me llamo yo, mi papá me presentó como el niñito Jesús, la escritura se cumplió. Susana, 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 Susana.